Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. Hoy estamos con el señor Javier Castro, el ex-Country Manager del Laboratorio Internacional Europeo Behringer. Vamos a hablar sobre el tema de su involucramiento con la responsabilidad social y uno de sus proyectos más conocidos es relacionado con Ashoka. Está incluido dentro de la iniciativa Creando Más Salud y es básicamente una alianza mundial con Ashoka y su objetivo es facilitar la innovación social y el emprendimiento social para mejorar la salud. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo nace este movimiento de responsabilidad social dentro de la compañía y cómo se lleva a cabo? Bueno, en general Behringer es una compañía que ya tiene casi 130 años de fundada y el ser una compañía familiar ha hecho que desde siempre busquen tener iniciativas sociales. Ashoka es una de ellas y nació hace aproximadamente 5 años donde con una fundación o una empresa que se llama Ashoka se hizo una alianza que se llama Making More Health buscando patrocinar y apoyar con ejecutivos que están de un tiempo de 6 meses o dependiendo del tipo de fundación. Ayudar a desarrollar todos estos emprendedores que de pronto tienen una muy buena idea de mejorar la salud y el acceso a la salud para la gente, pero de pronto no tienen los recursos o el conocimiento para hacer crecer esa idea. Entonces Ashoka nació con esa idea, con esa digamos misión como tal y Behringer se unió a ellos para trabajar. ¿Quiénes son estos socios de negocios? ¿Quiénes son estos pequeños emprendimientos? ¿Son farmacias, bóticas? No, son individuos, o sea tenemos personas que simplemente han decidido hacer una iniciativa para ayudar por ejemplo pacientes con alguna enfermedad o recabar fondos por ejemplo para estudiar enfermedades que son muy específicas y que hoy en día no hay investigación. Entonces ellos dicen yo quiero hacer algo por esta gente pero no tengo el recurso. Entonces hacen un concurso, hay un website que se llama makeymorehealth.com y ahí entran y se inscriben y participan. Esto también lo hacen otras empresas y lo que hacemos estas empresas es unirnos a Ashoka para apoyarlos. ¿Cómo identificas un proyecto que puede funcionar para Behringer? Bueno, dentro del proceso de Makey More Health se hace todo un tipo de análisis, o sea ellos tienen que presentar una idea muy concreta, nada muy elaborado sino una idea concreta donde hay un objetivo puntual de la audiencia a la que se quiere llegar, el beneficio que se va a brindar a esa audiencia y cuál es el plan en concreto, o sea qué quieres hacer para lograr ayudar a esa audiencia. Con base a eso se hace un concurso todos los años a principio de año y se hace una selección más o menos de los posibles ganadores a nivel mundial. Entonces ese es digamos el programa en general que se hace desde corporativo. Localmente también tenemos iniciativas que aparte a Ashoka tenemos un día en mayo, que lo hacemos todos los mayos, todos los años, que se llama el VTI. El VTI para nosotros es el Value Through Innovation, el valor a través de la innovación. Y Value Through Innovation es básicamente el alma de nuestra compañía. Todo se basa en la innovación, no solamente en productos sino en lo que hacemos. Y lo que buscamos es que ese día aquí en la región de Latinoamérica se dedique la empresa en su totalidad, o sea todos los países de la región, ese día paramos de trabajar. Y sacamos a todo el mundo a hacer una actividad social que deje algo físico dentro de una fundación para niños, para personas mayores. Y eso lo hacemos también en Perú. ¿Este año dónde se hizo? ¿Con qué institución? Este año lo hicimos en San Vicente de Paul. San Vicente de Beul. De Paul que es un asilo digamos donde tenemos, conocimos personas de entre los 75 hasta los 105, 110 años. que entiendo que es de la beneficiencia y por ende pues necesita muchos recursos para ayudar a mejorar su infraestructura que fue lo que le hicimos nosotros. Antes de cambiar un poco el tema, me pasaba un dato de tu agencia de Relaciones Públicas. Con el proyecto Creando Más Salud ya tienen unos 60 emprendedores que han logrado apoyar. Tenemos 60 emprendedores y yo conozco personalmente gente que, por ejemplo, el que era, no sé, la cabeza de compras de la unidad operativa en Alemania, estuvo seis meses apoyando toda una iniciativa en Inglaterra. Otra persona que conozco estuvo cinco meses en Buenos Aires y están viviendo dentro de la entidad y trabajando con ellos, ayudándoles a mejorar su marketing o su forma de trabajar y realmente darse a conocer como una fundación. Porque las fundaciones dependen de dos cosas, de recursos y de gente que sepa invertir esos recursos. Entonces, en algunos momentos se les ayuda a enseñar cómo buscar recursos, cómo atraer capital o cómo invertir esos recursos y cómo hacer que la fundación viva y pueda lograr el objetivo. ¿Cuál es el impacto que ha tenido Weringer en estas prácticas con sus stakeholders? Yo creo que, en general, el impacto está en mostrar primero que sí se puede hacer. O sea, que muchas veces la gente cree que tengo una idea para ayudar, pero no sé qué hacer. Si uno entra a la página web, y invito a la gente que entre, que es makingmorehealth.com, pueden ver que personas, individuos, pueden llegar a lograr a generar un impacto social en la zona donde están. Más que para Weringer, lo vemos como el impacto que esas personas han logrado tener en su comunidad. Si uno entra, yo miraba, no sé, en Italia hay programas, en Brasil ha habido programas, en Argentina, y yo veo cómo esas personas han logrado hacer un cambio en su comunidad. Weringer no aparece en la foto y no nos interesa aparecer en la foto, sino es más el impacto que ha tenido en la comunidad. Weringer es uno de los laboratorios del año anterior, es uno de los laboratorios que mayor crecimiento ha tenido en el mercado, un mercado que se contrajo inclusive, ¿no? Si ustedes tuvieron un crecimiento casi cercano al 50%, tengo entendido. Bajo esta premisa, ¿hay programas de ayuda social que ejecuta Weringer con pacientes enfermos de escasos recursos? Nosotros tenemos, digamos que más que programas específicos, lo que buscamos es sí tener programas de apoyo a pacientes que le permiten un mejor acceso al medicamento. Sí, cuéntame. Nosotros no podemos por política de compañía tener contacto directo con los pacientes que tienen nuestros productos por un tema de confidencialidad de la información del paciente. Pero lo que sí buscamos es, en algunos casos, proveer descuentos adicionales a los pacientes para que puedan tener un mejor acceso a la medicina. ¿Eso lo pueden hacer a través de un doctor? Sí, eso toca manejarlo a través de terceros porque nosotros no lo podemos hacer de manera directa. Pero sí ejecutan. Sí, sí, claro que sí. Finalmente, ¿qué política manejan ustedes con respecto al acceso con los médicos que puedan desarrollar investigaciones en el país? Bueno, nosotros digamos... El protocolo que tienen aquí en el país. Que es diferente a otros países, ¿no? Sí, a nivel de investigación, por ejemplo, todo tipo de investigación clínica que se hace en países como Perú y en general en Latinoamérica para nuevos productos se hace bajo, digamos, la ley y los procedimientos establecidos por cada país, ¿no? Como dice usted, cada país tiene sus reglas diferentes. Así es. Nosotros tampoco nos involucramos directamente como compañía localmente, sino se manejan a través de lo que se llaman CROs. Los CROs son entes o empresas que están encargadas en garantizar la calidad del estudio clínico, que se cumplan todas las normas, tanto de la compañía como lo del país, que se seleccionen los centros de investigación adecuados de acuerdo a las necesidades del paciente y a la enfermedad que estamos investigando. Y no que haya algún otro tipo de situación alrededor de eso. Entonces nosotros no nos contactamos con el médico, nosotros no nos contactamos con el investigador, sino que lo selecciona este CRO para mantener de manera imparcial el proceso de investigación. Ahí está uno de los mayores costes, ¿no? El desarrollo de un producto. Sí, señor. Nosotros básicamente tomamos hasta 20 años desarrollando un producto. ¿Cuánto invierte Behringer en investigación? Nosotros invertimos el 20% de nuestras ventas netas anuales. van en investigación. Y lo interesante es que de esos 20 años que usted vive con el producto, desarrollando el producto, realmente el producto sale a la luz solamente por ahí en su once o doce año. O sea, yo encuentro una molécula, la tengo que patentar obviamente, y mis 20 años empiezan a contar a partir de ese día, ¿cierto? Y pueden pasar 10 años, 12 años, hasta que el producto no sale al mercado, porque tengo que hacer todos los estudios clínicos que me requiere la ley, ¿sí? Y después de salir del mercado, nosotros buscamos formas de maximizar el acceso a los pacientes del producto para que ellos puedan tener los beneficios que este tiene. Javier, entonces no puedo dejar de preguntarte acerca de este proyecto que tiene el gobierno de producir medicamentos de acceso social, medicamentos biosimilares, a los productos de investigación que están en el mercado. Hay una discusión sobre el tema en estos momentos. Si nosotros respecto a productos biosimilares, creo que nadie está oponiéndose al tema de biosimilares. Incluso nosotros desarrollamos productos biosimilares a futuro. Lo importante es que garanticemos que esos productos biosimilares sean de la calidad y que funcionen. Porque al final del día, el biosimilar necesitamos garantizar que si es un biosimilar, funcione. No que simplemente digamos es un biosimilar porque creo que es biosimilar, pero no he probado que funcione. Entonces, me parece buenísimo que el gobierno está regularizando y poniendo normativa detrás de los biosimilares. Me parece importante que esa normativa dé un apoyo a garantizar que el paciente pueda tranquilamente tomar ese producto y decir, yo sé que lo probaron y sé que funciona. No me están dando algo que nadie ha comprobado si funciona o no. Entonces, creo que sí es importante tener esos biosimilares siempre y cuando hayan probado que funcione. Adicionalmente, en los últimos tiempos se están viendo el ingreso de grandes laboratorios de investigación ingresando al mercado de genéricos. Brevemente, por favor, ¿qué está pasando en el mercado? Bueno, digamos que cada laboratorio tiene una política diferente. Nosotros como compañía no estamos en negocio de los genéricos, pero varias compañías han decidido en algún momento, dado que patentes de muchísimas marcas en los últimos 15 años han vencido, por decirlo así, y siguen venciendo, han decidido entrar en el mercado de genéricos. Creo que siempre garantizando un alto nivel de calidad, porque si una casa de investigación y desarrollo entra a desarrollar un genérico, esta casa obviamente va a poner los mismos estándares que ha tenido para sus productos de marca. Entonces, me parece que es bueno para la industria que tengamos productos genéricos de alta calidad, porque al final, si no hay una patente, si garantizamos que el producto funcione, ¿por qué no? Y además se logra el acceso a clases sociales baja, ¿no? Se expande aún más el acceso, que eso es siempre bueno, porque digamos que al final la misión de todos nosotros como multinacionales debe ser, y como es internamente dentro de Bering, es garantizar que el mayor número de pacientes tengan acceso a la terapia. Javier, te agradezco mucho la entrevista. No, señor, a usted. Bien, ha sido Javier Castro, Country Manager del laboratorio Bering en el Perú. ¡Gracias!